París, pero solo les desespera, fuerza a fuerza afecta a mí. No se olvida las heridas de una patria de sí, pero era mi país, para bien o para mí. Pueblos, ruta, rica, ruedas, tierra, de las promesas, oye, banalos, no te compré, si quieres que pasen en la tierra que quieras. Pueblos, ruta, rica, ruedas, rovigas, mamás, No se olvida las salinas, nada, 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 nada. No se olvida las gracias a todas las medicinas de la ciudad, Nada, nada, nada sale ahora, nada.